34.323 personas demandan un empleo en Albacete. Nuevos datos del paro hoy, baja en la provincia, 689 parados menos en el mes de noviembre respecto al mes anterior. Si tenemos en cuenta las cifras registradas en noviembre de 2017, son 1.908 desempleados menos como tasa interanual en la provincia. Por sectores son 253 parados menos en Agricultura, 50 en Industria, 30 en la Construcción y 379 desempleados menos para el sector Servicios, una tendencia similar a la de Castilla-La Mancha. El número de parados baja en 3.509 personas en noviembre respecto al mes anterior. Son 10.331 parados menos que en el mismo mes de 2017. Actualmente la tasa de paro en la región se sitúa en 168.653 demandantes de empleo. El contrapunto, los contratos firmados, solo un 7,5%, han sido indefinidos en Castilla-La Mancha, mientras que a nivel nacional la contratación indefinida sube un 2,69%. La Seguridad Social perdió en noviembre una media de 5.894 afiliados en Castilla-La Mancha, lo que supone un 0,84% menos que el pasado mes, situándose el total de ocupados en 698.643 cotizantes, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.